Primero agradecerles a ustedes por venir hasta acá, agradecerle al intendente de nuevo por esta reunión. Es una reunión de trabajo, nosotros estuvimos hasta este último tiempo en conexión casi permanente con los intendentes de localidades turísticas, particularmente de la costa atlántica. Fue una experiencia muy intensa porque se trató de un verano que recién estábamos recordando con Cristian todo lo que tuvimos que hacer para tener una temporada, que no solo fue, se sostuvo la temporada, que al principio porque teníamos aumento de casos, ya parece historia antigua, estaba en duda, sino que logramos varios objetivos. Primer objetivo, conociendo que íbamos a tener después de tanto tiempo la posibilidad de un veraneo más cercano a la normalidad, preparamos desde la ruta 11, la 56, todo lo que es vialidad, y todo lo que es accesos a esta costa atlántica, pero además inversiones muy importantes en el terreno de la salud, en el terreno de la infraestructura, más allá de las ayudas que se le dieron al sector turístico. Luego, el resultado de eso fue no solo una temporada absolutamente récord, absolutamente récord, sino que se logró un objetivo, que tengo que decir que el intendente es uno de los que más ha batallado por esto, y que no afecta solo a la costa, sino a toda la provincia, que es lo de extender la temporada, de diversas maneras. Por un lado, obviamente, el previaje sirvió, obviamente que la pandemia permitió que gente que antes iba fuera reencontrara nuestros destinos turísticos, pero también programas como el que tiene que ver con los viajes estudiantiles, que ustedes sabrán que son 8.600 beneficiarios que van a estar visitando el municipio de la costa, el más elegido, hasta el mes de junio. Como resultado de todas estas medidas, y para que no se discuta más el tema, un propósito que teníamos se sobrecumplió, que desde diciembre que inició la temporada hasta Semana Santa, estos últimos días, estuvo abierto todo. Esto es un objetivo que realmente cumplirlo, es una batería de cuestiones, de planificación, de preparación, y el resultado está a la vista, porque nuestra idea es continuar con estos programas para extender la temporada. Por supuesto que estuvimos hablando, entonces, un poco un balance de lo que se hizo, cómo podemos hacer para continuarlo, extender la temporada, y además generar servicios que le permitan a los municipios vinculados al turismo, no solo hacer turismo, sino también tener otro tipo de visitantes y otro tipo de actividad. En eso, bueno, la cuestión de los viajes egresados, hablábamos de otros programas que ya se irán enterando, pero es un objetivo impulsado por intendentes como Cristian, que obviamente conocen la problemática y tienen la experiencia para encontrar las soluciones. Después, estuvimos hablando de varios renglones que tienen que ver con la vida del municipio, y obviamente, los distritos turísticos, siempre la temporada turística tiene el interés este de que hay muchos visitantes y esa estacionalidad, obviamente, afecta la vida de los municipios. Pero también están los que a nosotros nos interesan, los y la bonaerense que viven en el municipio, necesitan un sistema de salud que da respuesta. Ahí la integración entre municipio y provincia. Obviamente, con la pandemia tuvimos en la vidriera nuestro sistema de salud, pero bueno, las respuestas que se han dado desde el municipio y la ayuda que podemos dar, la contribución desde la provincia, ha resultado, por ejemplo, en cuestiones de equipamiento. Nunca, me decía Cristian, que en el trabajo con nuestro ministro Crepla, que nunca dejamos de equipar el sistema de salud municipal. Y eso, como resultado, últimamente, un mamógrafo y un equipo de rayos. Sí, para San Clemente. Para San Clemente. Bueno, ¿cómo no va a haber mamógrafo? Pero son cosas que se postergaron durante demasiado tiempo y que ahora estamos logrando concretar. Y después, lo último que les quiero contar, porque era algo que es novedoso, que me contó Cristian, que se concretó, que es el tema de un edificio que era del sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires, que se le transfirió al municipio y el objetivo por eso. Hablábamos del turismo, hablábamos de la actividad, del trabajo en el municipio, de los diferentes programas, hablábamos de la educación, ahora, porque esto va a ser para un centro universitario. Es un trabajo que inicia el municipio, que ya tienen varias carreras funcionando, esto es importantísimo para nosotros. Otra experiencia que tomaba nota y me pasaba información, porque es algo que queremos reproducir en muchos municipios de la provincia. Así que, importantísimo lo que ya se hace, pero contar con un edificio le va a dar otra funcionalidad y otra visibilidad. Así que, hablando de cuestiones generales, pero también en lo que la provincia pueda participar y estar presente en el municipio de la costa. Bueno, nosotros lo imaginamos al intendente del partido de la costa, que siempre uno hace una lista, como pareció, bueno, ahora lo que viene al gobernador, le tengo que pedir esto, esto es, más o menos, ¿tenemos alguna lista de lo que se le ha podido pedir al gobernador? Porque ya estamos prácticamente en este año que pasó la temporada y tenemos muchas cosas por delante y por el 23. Bueno. No, la verdad es que, bueno, primero agradecerle a Axel y no es necesario hacer una lista porque desde el primer día que asumimos allí en 2019, aquel diciembre de 2019, apenas asumíamos, él nos recibía y nos preguntaba cuál era nuestra necesidad y recuerdo que en aquel momento habíamos tenido un accidente sobre la ruta 11 y le contaba a Axel que la ruta estaba, se había dejado sin finalizar y me dijo, bueno, lo vamos a finalizar, lo vamos a hacer, lo vamos a llevar adelante y se hizo así con cada uno de los temas. Y bueno, siempre nos reunimos por diferentes cuestiones y en esta oportunidad, como ocurre habitualmente, nos consultaba a ver cómo estaba la costa, cómo estaban los vecinos, en qué se puede colaborar, en qué se puede ayudar desde la provincia de Buenos Aires y la verdad, eran más las palabras de agradecimiento de nuestra comunidad que las solicitudes que uno le puede llevar adelante. Pero sí hicimos una agenda de trabajo de cara a la costa 2030, a la costa que queremos y que es una costa de desarrollo, de progreso, que tiene pilares fundamentales, que tienen que ver con la educación, como bien Axel lo decía, sobre el centro universitario, que tienen que ver con el deporte, con todas las actividades que se están llevando adelante, con la inclusión, con la salud, hacia dónde va nuestro sistema, que es un sistema bastante regional. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con los barrios, hay buen trabajo que estamos haciendo con el desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, que estamos llevando adelante asfalto en las escuelas, que estamos llevando adelante algunas obras necesarias de servicios básicos, temas varios y lo bueno es que estamos avanzando y que vamos a continuar, estamos adquiriendo también nueva maquinaria, distintas cuestiones que hacen al desarrollo de nuestra comunidad y al progreso de todos los costeros y todas las costeras. Intendente, ya se lleva adelante la obra de la Casa de la Provincia en San Clemente y el Partido de la Costa. ¿Hay más obras planificadas en conjunto con la provincia para la costa? Sí, sí, por supuesto, bueno, eso es uno de los ejemplos. Recuerdan que en 2019 hablábamos de este tema, lo importante que era que todos los servicios del municipio estén en cada una de las localidades y lo mismo hablábamos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Axel, con la misma visión que nosotros teníamos en un distrito complejo, ¿no? Porque son 14 localidades, distantes muchas de ellas y dijimos, bueno, hay que descentralizar los servicios, pero a su vez que cada uno sea de cercanía para los vecinos y para las vecinas. Bueno, la provincia hace exactamente lo mismo, ¿no? Hay muchos servicios que tienen que ser de cercanía y se propuso este edificio en la localidad de San Clemente, así que estamos contentos por ello, se está avanzando, ustedes ya ven la obra, cómo va avanzando y si Dios quiere muy pronto vamos a estar inaugurando ese y otros edificios más, centros integradores, centros comunitarios, edificios que tienen que ver con la educación, edificios, hablábamos hace un rato con Axel, las escuelas, algo fundamental para nosotros en nuestro plan de desarrollo de comunidad. La última escuela fue hace muchísimos años y la verdad que eso nos ha dejado un desorden en la comunidad, la comunidad es más aún aquellas que crecen como la nuestra, entonces, bueno, esa necesidad de infraestructura ya tiene una orientación, ya sabemos cuáles son las escuelas que se van a construir, ya estamos haciendo un jardín de infantes ahí en la localidad de Mar del Tuyú, estamos avanzando. ¡Gracias!